Por más de 7 horas declaró por segunda vez el director ejecutivo de Chile Ambiente, Patricio Rodrigo, por el caso SQM. Comparecencia ante la fiscalía un día después de la del ex tesorero del PPD, Luis Mate. Rodrigo confirmó que los 57 millones que salieron de SQM fueron a parar a dicha colectividad. Eso salió en la prensa, lo hemos transparentado y fue en el marco de la ley, digamos. No hubo nada ilegal en el ámbito de las donaciones, dado que estábamos acreditados como instituto de formación política. El ambientalista asegura que la Fundación Chile Ambiente logró comprobar que los documentos objetados por el servicio de impuestos internos por charlas presuntamente no realizadas fueron por servicios efectivamente prestados. Queremos dejar en claro que todo lo que se refiere a las vinculaciones, reproches políticos, éticos, que son totalmente legítimos, corresponde a otras esferas, no a la investigación judicial. Dada la dedicada situación política del país, he decidido dar inicio a la fiesta del patrimonio histórico de la comuna de Santiago. Mientras la alcaldesa de Santiago continúa con sus actividades, en el lanzamiento del Día del Patrimonio señaló que aún no la llaman a declarar en calidad de testigo. Y yo siempre he dicho que estoy muy dispuesta a colaborar y así lo haré, y como lo debe hacer cualquier ciudadano. Y sobre su repostulación en Santiago, Toá volvió a insistir en primarias convencionales. Sin embargo, minutos después, Revolución Democrática dio a conocer que no participarán de las primarias, tampoco llevarán un candidato en dicha comuna, ni apoyarán a Carolina Toá. Tenemos una opinión sobre las primarias, que son interesantes para nosotros en general, pero que no están dadas las condiciones hoy día, y vamos a seguir siendo súper críticos del financiamiento y regular la política. Yo creo que aquí el tema no son mis esperanzas o mis decepciones, yo creo que es qué esperan los ciudadanos de nosotros. Y yo creo que lo que los ciudadanos esperan de nosotros es que hagamos buena política. En la nueva mayoría siguen críticos de Revolución Democrática luego de que el diputado Giorgio Jackson asegurara que la repostulación de Toá podría significar el triunfo de Chile Vamos. Solo le quiero recordar, a propósito de lealtades básicas, que él es diputado de este distrito porque nos omitimos, y para ser súper franco, así lo pidió, y lo digo con conocimiento de causa. El mejor escenario para ellos era, o el menos malo, digámoslo así, era no presentar candidatos, de la otra manera no tenían candidatos competitivos como ellos mismos lo reconocen en las encuestas que ellos mismos hicieron y que yo al menos tuve acceso a ver. El PRO tampoco ha decidido si aceptará la propuesta de la alcaldesa, aseguran que quieren ver cómo será la organización y fiscalización, ya que no estarían bajo la regulación del CERVEL. Bárbara Vial, CNN Chile.